y media. Vorterix, estamos donde vos querés. Más de 21 a 23 horas no puedo esperar la pasión del rock que envuelve el ambiente. Que rompimos, es el programa que me encanta. Que rompimos, escuchando su voz, la música nos lleva más allá. Que rompimos en esta hora sagrada, el rock nos une cada nota tocada. Yo estaba a punto de cumplir 12 años y mi tía Ingrid, una tía muy culta, me regaló dos bolsas llenas de libros de su adolescencia porque se tenía que mudar. Nunca le pregunté bien por qué me regaló a mí esos libros en vez de donarlos a una biblioteca o de quemarlos. Eran más de 50 libros y mi mamá los metió en el baúl del auto. Estaban en dos bolsas negras, de consorcio, grandotas. Pero entonces llegó mi abuelo Marcos. Oh, mi temible abuelo Marcos, el papá de mi mamá. Y sin que se lo pidiera a nadie, sacó los libros del baúl y los desparramó arriba de una mesa como si fueran pomelos. Miró los títulos de los libros, las ilustraciones de las portadas y empezó a decidir qué libros eran para mí y qué libros no. Mi abuelo Marcos era un tipo muy gordo y muy violento y todos en la familia le tenían mucho miedo. Nunca se reía y cuando se reía era una risa que daba miedo, porque hacía el ruido de la risa, pero no se le movía la cara. Y además, se reía de cosas que no eran chistes. A mí me daba mucho miedo ese hombre. Para peor, yo era su primer nieto y él me quería preservar de todo lo malo. Él estaba seguro de que, en muchos de esos libros que me habían regalado, podía haber palabras horribles o cosas para las que yo, a los 12 años, no estaba preparado. Así que se sentó en la mesa y empezó a hacer dos torres con los libros. En una torre ponía los libros que yo sí podía leer y en la otra ponía los libros que no podía leer. En la torre de los libros permitidos puso cosas juveniles muy feas. Mientras que en la pila de los libros prohibido, iba poniendo novelas que el hombre suponía demasiado complejas para mi edad, o que sospechaba que podían tener tetas y culos y fornicación y esas cosas. Después, metió cada una de las torres en las dos bolsas gigantes. Le hizo un nudo a cada bolsa y le dijo a mi mamá que me diera los libros permitidos y que escondiera de mí la segunda bolsa. Y mi vieja, que es boluda, le hizo caso. Llegamos a casa y ella desparramó en mi habitación los libros de la bolsa ética. Y la otra bolsa la llevó al lavadero, atrás del patio. Yo me hice el boludo, pero miré muy bien a dónde se iba mi vieja con los libros. Después pasó el verano. Empecé otra vez la escuela y el primer día que me dejaron solo en casa, obviamente, fui al lavadero y empecé a buscar la bolsa prohibida. Le encontré. Le encontré atrás de los detergentes y del suavizante. Ahí mismo, sentado entre la ropa sucia, agarré un libro cualquiera y empecé a buscar qué era lo prohibido. Empecé a buscar la palabra concha, la palabra culo, y no las encontraba por ningún lado. Pasaba del primer párrafo al segundo y al tercer párrafo ya me empezó a interesar la historia. Eran novelas de Arthur Conan Doyle, de Oscar Wilde, de Mark Twain, de Edgar Allan Poe. Leí todos los libros que pude, escondido en el lavadero, con la misma adrenalina que los chicos saben que están haciendo algo mal. Fíjense ustedes, qué paradoja más linda. Tuve un abuelo nazi que me prohibió, justo al principio de mi rebeldía, la buena literatura. No me prohibió las drogas, ni el alcohol, ni jugar al póker por plata. Me prohibió los buenos libros. Tuve esa enorme suerte de principiante. Gracias a mi abuelo malo, empecé a leer con ganas. Porque en la infancia y en la adolescencia, la pasión por las cosas solamente te entran por la puerta del no. No hagas eso, le decís a un chico y el chico quiere ir corriendo a hacer eso. No te juntes con la chica de la vuelta porque se droga y vos querés ser el mejor amigo de la chica de acá a la vuelta. El no es poderosísimo. Por eso ahora, que soy papá de una nena chiquita, yo no pienso volver loca a mi hija para que lea. Es un error enorme enloquecer a los hijos para que lean. Lo que voy a hacer es poner la isla del tesoro dentro de la caja fuerte cuando ella esté ahí mirando y le voy a decir esta caja fuerte cierra con 6, 3, 2, 4. Para que ella cuando esté sola quiera abrirla. Y voy a poner los cronopios de Cortázar en el estante más alto de la casa y voy a decir esto no se toca cuando ella esté jugando. O voy a agarrar algún libro de Edgar Allan Poe y lo voy a poner arriba de la mesa con la frase no tocar. Y lo voy a dejar ahí. Y me voy a ir caminando para atrás. Yo sé que mi hija, cuando se quede sola en casa, va a pisar el palito y va a entrar como si nada en la clandestinidad. Eso es Hernán Casciari haciendo nada más y nada menos que el abuelo Facho. Muy lindo. Mi nombre es Tomás Pergolini. Mi nombre es Octavio Majul. Y juntos hacemos... Que rompimos. Claro que sí, mirá que lindo comentar la cortina. Un hermoso cuento. Un hermoso cuento, me encantó, me encantó. Un hermoso cuento, por el amor de Dios, qué lindo que escribe Hernán Casciari. Muy cute, muy gracioso, giros inesperados. Es increíble. Y además mucha verdad también. Increíble, una suerte terrible porque si te revelás, ah no, el porro todo mal y el pibe ir a fumarse un porro, es como no, no le das cosas buenas. Y es como, ¿por qué? ¿Qué hay acá? Porque ¿qué dice Edgar Allan Pau? Se nota que leyó a Foucault Casciari. Es muy interesante. Las técnicas de poder más duras. Y me encanta cómo escribe, me gusta que de lo banal saca un lindo pensamiento que explica sencillo lo complicado. Y el día de ayer estábamos hablando de Hernán Casciari y yo acostumbraba mucho en esta radio a leer cuentas. Porque a mí me encanta la literatura, me encantan las historias, me encantan los cuentos, los cuentos me encantan. Y dije, ¿por qué no leer cuentos, boludo? ¿Por qué no cada tanto tirar un cuentito? Si es de Hernán Casciari mejor. Y algo lindo es que este cuento pertenece a un playlist de 25 cuentos de Hernán Casciari, que el prólogo, el chabón explica cómo él, cuando empezó a hacer radio y a leer los cuentos en voz alta, le iba cambiando palabras y le iba sacando. Y de repente un personaje era como divertido de leer en la literatura en tu casa, pero un embole de escuchar y lo borraba completamente. Y de repente dijo, pará, encima mis hijos y todo, son nenes del inmediato, puedo agarrar viejos cuentos y dejarlos en tres páginas. Y son literal 25 cuentos o mucho más, no sé si eran 125, súper resumidos, boludo, y siguen estando buenos. Sí, la historia se cuenta. Siguen estando buenos, boludo. Y duran tres páginas. Duran tres páginas. Es ideal para ser leído en vivo en la radio. Es muy lindo. Yo pensé lo mismo, que como boludo, acá, este es el libro con el que voy a chorear de acá hasta que me muera. Están muy buenos. ¿Hace cuánto lo conocés? Este libro lo descubrió y cuando está buscando cosas para leer. Ah, ¿en serio? Sí, si no lo hubiese todo el año pasado, hubiésemos leído de ahí. Yo resumía los propios cuentos de Hernán Casciari, pobre. Saludamos a toda la gente, ¿no? Que está del otro lado de la pantalla. Bueno, a todos los que están ahí. A todos los que están ahí, en Twitch, en YouTube, en el canal Flow. 502. 92.1. Me alevió que no le robemos la radio a la colifata. Ah, yo no terminé de prestar atención. Si querés explicar qué carajo pasó, te lo agradezco. Y un día apareció una supuesta noticia de que el nuevo dial que tendría Vorterik sería no otro más que el dial que ya se le había otorgado a la colifata, que es una radio de los pertenecientes al Borda. ¡No! Y es un proyecto re lindo. Es un proyecto hermoso, era horrible llevarse esa frecuencia y era una hija de putés total. Es que era muy fuerte. Y yo hace poco me agregó a Instagram un ex conductor de TV Pública, que es tipo como la cara de la TV Pública, huele a la madera de los muebles de la TV Pública. Y subió esa nota ese chabón. Mirá. Y yo dije, bueno, qué onda esto. Debe ser verdad. No, puede ser. Y salió Mariotto a confirmar que era mentira. Exacto. Muy bien, menos mal. Sí, sí, menos mal porque para mí hubiera sido personalmente incómodo porque además ellos tienen un puesto en el parque Lesama, donde pasan vinilo los fines de semana y yo estoy ahí, paso. No, y además es un proyecto que se tiene que mantener pase lo que pase. Sería muy cruel, ¿entendés? Sería muy cruel, encima Vorterix es como, el hijo de puta. Claro, quería raro, también quedaba raro para Vorterix. Mal. Que bueno, como sabemos de suban los vidrios. No tomes esa frecuencia. Son muy kirchneristas. Sí, 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 que somos asquerosamente kirchneristas. Exacto. Me gusta la gente que le haya gustado el cuento, me alegra. Sí, fue muy lindo. Me gustan los cuentos. Y se pasó rápido. Sí, son páginas. Hasta el punto que entran dos. ¿Entran dos? ¿Entran dos? Entran dos, ¿por qué tenés algo para leer? Y yo te puedo leer otro. ¡Uh, mirá, doble cuentito! ¡Uy, ah! Dejame dar un trago de sorbo. Dar un trago. Tu cuento también pertenece a la misma recopilación de cuentos. Exacto. Y de hecho, yo leí el 7 y vos vas a leer el 8. ¿Ah, sí? Sí. Cuando nos vinimos a vivir a Buenos Aires, teníamos 18 años. Y no nos alcanzaba para alquilar. Era la época de la hiperinflación. Entonces mi amigo Chiri y yo terminamos en la casa de una señora que se llamaba Tita. Ella tampoco tenía planeada la hiperinflación y tuvo que alquilarle una pieza a dos desconocidos que venían del interior. Cuando llegábamos, la vieja Tita, pobre mujer, nos mostró la habitación. Un entrepiso con ventana a la calle en Villa Urquiza. Nos cobró por adelantado la primera mensualidad y nos dio un solo juego de llaves. Nosotros dejamos nuestras valijas en la cama y nos fuimos a pasear. Buenos Aires era por fin nuestra ciudad. Compramos libros usados en los puestos de Plaza Italia, comimos pizza, visitamos gente. A las dos de la mañana volvimos a nuestra casa nueva para pasar la primera noche en Buenos Aires. Estábamos eufóricos. Teníamos una llave de Buenos Aires. Nos acostamos cada uno en nuestra cama e intentamos dormir. Chiri se durmió enseguida. Pero a mí me molestaba un chiflete que entraba por la ventana. Entonces me levanté, abrí la ventana, fumé un cigarro mirando la calle, vi pasar el 93 por la avenida Álvarez Tomas, tiré la colilla a la vereda, me sentí mortal, me sentía mayor de edad. Quise cerrar la ventana para dormir, porque eran como las cuatro de la mañana, pero la ventana no cerraba. Por eso entraba el frío. Una de las hojas de madera estaba hinchada y no calzaba bien en el marco. Hice fuerza, pero no pude encajarla. Yo tendría que haber desistido, me tendría que haber ido a dormir, pero esa noche yo era inmortal. Así que saqué del bolso un cuchillo de cortar carne, un tramontina, y empecé a usarlo como destornillador. Y le saqué la bisagra a las ventanas y saqué el marco completo de la ventana. Y me senté a aplanar la madera para bajarle la hinchazón. Y claro, Chiri se despertó y me dijo, ¡Gordo, la concha de tu madre! Y con una de mansonámbulo me arrancó el cuchillo y lo tiró por la ventana. Yo no sentí ningún dolor. Me bajó la presión, pero no supe bien por qué. No me di cuenta de nada. No sentí que los dedos, el índice y el mayor, me colgaban de la mano. Supe que algo raro pasaba cuando sentí la humedad en la pierna. Era sangre. Noté el borbotón de sangre caliente en la rodilla y después en las sábanas. Claro, la hoja del cuchillo Tramontina, cuando Chiri me lo arrancó, me sacó los tendones, me dejó los huesos a la vista. Chiri dormía, lo tuve que despertar. ¡Chiri! le dije, pálido. Tengo sangre. Pero él no se despertaba. Entonces manudé los dedos con la sábana para que dejara de chorrear y ahí sí sentí el dolor. Un dolor tremendo. Nunca en la vida había sentido un dolor así. Grité, grité como loco. Y ahí sí, Chiri, Chiri se despertó y empezó a enfocar la escena. Vio los latigazos de sangre en el empapelado de la casa de la vieja Tita, en el mosaico, en su propia camiseta de dormir. Chiri no entendía lo que estaba pasando. Entonces se me ocurrió sacarme el revoltijo de sábanas y mostrarle los dedos que me colgaban de la mano. No fue buena idea en absoluto. Cuando vio mis dedos colgando, Chiri hizo tres cosas. Primero puso los ojos en blanco. Después, vomitó. Y tercero, se desmayó boca arriba en la alfombra. Fue la única vez en la vida que vi un ser humano hacer esas tres cosas tan chistosas al mismo tiempo. De no ser por el dolor en la mano, le hubiera aplaudido a Chiri hasta reventar. Entonces me senté en la cama y como pude, me hice un torniquete y me empecé a reír porque Chiri estaba vomitado en la alfombra. Era muy gracioso. Me reí como un loco traspasado por el dolor porque sabía que faltaban 10 segundos, 15, para que la vieja entrara por la puerta. Y cuando escuché el picaporte, cuando sentí los pasos a la mujer del otro lado de la puerta, sabía que iba a entrar porque era su casa, había escuchado ruidos. Cuando supe que esa pobre mujer iba a ver su empapelado lleno de sangre y un chico vomitado y desmayado en su alfombra. Y la ventana de su casa arrancaba de cuajo. Y otro chico más gordo y pálido en calzoncillos y con dos dedos colgando, muerto de risa. Cuando supe que iba a pasar todo eso, entendí que estábamos en lo más alto, en lo más hermoso de la juventud. ¡Claro que sí! ¡Hernán Casciari! ¡Muy lindo! ¡Aplausos por usted! ¡Gran cuento también! ¡Hermoso, hermoso! ¡Muy lindo! ¡Crack, Hernán Casciari! ¡Qué mierda que te pase eso, por el amor de Dios! ¡Qué feo, boludo! ¡Hermoso! ¡Ah, qué feo, boludo! Yo prefiero ser chirri en ese caso. Levantarme, mirarlo, vomitar y desmayarme que tener dos dedos. No, le cortaste dedos, ¿eh? Al otro día tenés que hacerte cargo que le cortaste dos dedos. A mí casi un amigo me deja así con una pizza. ¿En serio? Literal. ¿Cómo? Un día te lo cuento en formato cuento, si querés. Ok. Yo una vez le tiré... ¿Cómo se renueve esa anécdota? Dios mío. Cinco años, still stealing. Still living out. Still stealing. Still stealing. Una vez yo le... Estaba un amigo fumando un pucho. Unas vacaciones en Villagesa, así de verano, como viviendo a lo boca. No se monó. Y le tiré con un desodorante. No. No. Y le prendió toda la cara. Qué miedo, boludo. Pero no le pasó nada, por suerte. No le ha pasado nada. Ese momento sabíamos que estábamos en lo más alto, en lo más hermoso de la juventud. Yo a nuestro amigo en común, Juan Larata, una vuelta casi le saco un ojo con una tabla de surf. Tremendo. JL, sí. Tremendo. Casi la culpa y el miedo que me dio. Le sangraba todo acá y fue... Todos estábamos muy preocupados, pero internamente yo estaba un poco aliviado de que no le saqué el ojo. Claro. Mal. ¿Pero fue mala intención o mala suerte? No, o sea, mala suerte. ¿Descuido o mala suerte? Yo apunté al ojo. Yo apunté al ojo. No, no, en la playa. Yo estaba intentando surfear y él se metió de frente a la... Fue una colisión. Fue un accidente. Y después también a mí la imagen esa, yo creo que Cassiari de haber tenido parte de su adultez, o temprana adultez, mejor dicho, en la hiperinflación del 89 al 92. No sé cuándo se fue a vivir a España él. Él vive casi toda su vida en España. ¿En serio? Claro. Bueno, puede ser que se haya ido por la hiper. Puede ser. Es un gran momento de éxodo a España de Argentina o de parte de argentinos. Y también ese registro... Igual no es tan grande Cassiari tampoco. No, a ver, eso se puede resolver wikipediando. Sí, 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 sí. ¡Arrócalo! Te agarró calor, pues sáquese la ropa entonces. Lo que pasa es que es el medio de los judíos abajo. 53 años, es joven. Y bueno, de ahí tenía... Era muy joven ahí. Y bueno, entonces vivió la hiperinflación acá. Ahí va. Opa, no sé a qué edad se fue, pero... Ese registro de hiperinflación y ese registro venía a Buenos Aires. Vos sos porteño, tú eres como yo. Y realmente el vértigo que tiene Buenos Aires... Sí, porteño hasta los huevos, Octavio. Pero sería muy lindo verlos de afuera, ¿entendés? Tener la extranjería para... A mí algo, yo me duele mucho la idea de vivir siempre en el mismo lugar y en parte mi fantasía de vivir en otro lado es esos encuentros, ¿viste? Algo que es completamente ajeno, empezar a familiarizarte con eso, de repente que te guste y se entiende cómodo. Pero vos entendés que nunca vamos a poder experimentar en Buenos Aires como extranjeros y eso es una tragedia porque quizá lo podríamos experimentar de mejor modo así, con la sorpresa de que incluso en Argentina esté habiendo algo así como Buenos Aires. 100% entiendo lo que decís, es como quien crece viendo la uriora boreal y le decís, guacho, este es el momento más significativo de mi vida, estoy llorando, qué grande que es la madre naturaleza y el flaco te dice, bro, es jueves, al mismo tiempo me gusta ser local. Hay algo... Pero lo digo bien, no lo digo como contraposición, que decís, hay algo igual también que encuentro que es hermoso... Tiene partes hermosas. Uy, yo igual soy acá, hijo de puta, me conozco estas calles. Por ejemplo, también participar de la disputa de qué es la ciudad de Buenos Aires. Eh, la concha de tu puta madre. Sí, uno está acá durante tiempo y discute con gente, hace movidas de determinado modo y no de otros, tranza con determinada gente, determinada no, y forma parte de la gran lucha por Buenos Aires. Sobre todo tranza, qué lindo que es besarse con lengua. Amigo. Sí. Es un programa bonito el día. Buenísimo. Gracias. Es que el aliento de Robert Galati me mató. Ese es el de... Sí, ese es el de Robson. Yo ya lo tengo, lo tengo calado. Está bien, está bien. Cuando le saluda ahí, voy volviendo a ver cada uno a ver cómo huele. Estaba a punto de establecer las bases y condiciones del programa, pero te cuento una cosa antes de... Contame, contame, contame. Fui a la cocina y me serví agua en un vaso que no había lavado porque dije, alta paja, lavar el vaso, tenía que venir al aire. Y cuando me lo llevé acá, sentí el aliento de una persona que desconozco. Y me dio un asco, me dio un asco, chope. Tres veces el vaso, pero me dio un asco, mentira. Estuvo un programa lindo el día de hoy, boludo, y es lindo por varios motivos. El primero es porque no viene nadie, boludo. Porque no viene nadie. Alechuka está de vacaciones. Alechuka está de vacaciones. Hoy no es miércoles de Alechuka. Hoy no es miércoles de Alechuka, nunca lo fue hoy. No, no. Oh. Y eso, y está bueno porque tenemos tiempo para hablar, también tiempo para charlar con la Genchi. Yo te traje cosas muy divertidas, muy lindas. Has traído muy buenas cosas. Con ganas de contarte el 19 de diciembre de 1992. Me parece muy interesante. En la ciudad de Buenos Aires. ¿Nosotros salimos campeones del mundo el 19 o el 18? El 18. Claro. ¿Sabés que yo estaba buscando así como acontecimientos significativos? Bueno. Como por ejemplo pensaba que... Un día antes, era el primer día como tres veces campeones del mundo. Alguna... Alguna asociación presidencial o algo así creo que hay. Diciembre siempre es un mes cargado de eso. Y al estar solos también, no estamos solos nunca, nunca. Es verdad. Perdón, el 19 de diciembre y el 20 de diciembre del 2001. ¿Qué? ¿Cómo que la... Y prendimos juego todo y la policía nos mató. Ah, el 2001, perdón. Estaba escuchando mal. Y las muertes con la represión ahí en el marco de la... Eso no pasó. Y renuncia de la arruga. Yo no lo vi. Hay una serie que lo estetiza y todo que está ahí en Star Plus. Como la pampa es falso. Estamos con Marian, estamos con Mati, estamos con Male también. Y al estar así, el núcleo central, o sea, nosotros no viene ningún invitado. Tenemos la libertad, pero también la responsabilidad de entregar dos pares de entradas para ver a Mía, a Mía Amigo Invisible. Invencible. 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 Y lo había dicho bien el otro día entonces. O el otro día dije invisible también. Mía Amigo Invencible. Pero yo necesito que me escriban ahí abajo. Sí, sí, no, murió el televisor que tuvimos acá. No, no, lo sé, no, no, no es por eso, no es por eso. Mía Amigo Invencible. Sí, que mañana tocan acá en Vorterix. Sí, tuvimos una entrevista con ellos la semana pasada. Exactamente. Muy linda. Sí. Al mismo tiempo, bueno, a Mariano lo conocemos porque él hizo un featuring con Fonso. Sí. Siendo él el príncipe idiota. Sí. Que también es su carrera solista, entonces gente que queremos, que conocemos. Y mañana que nos divertirá venir acá a escuchar los que toquen mientras nosotros estamos haciendo el programa. Claro que sí. ¿Cuándo vuelve Alechuca? Alechuca llegó hoy. Pero está haciendo el jet lag. Sí, llegó hace una hora y dos. El jet lag. ¿El jet lag te mata, boludo? Más lag que jet. Sí, sí, sí. Está laguidado. ¿Cómo mierda sortearemos las dos pares de entradas para venir mañana acá a Vorterix? Que es un... Si te gusta más o menos Mi Amigo Invencible, es un planazo. Si te encanta Mi Amigo Invencible, deberías estar desesperado por estas entradas. Pero si te gusta más o menos, Vorterix es muy lindo. No lo digo solo porque lo tenga... Lindo venue. Es un lindo venue, boludo. Córtala, chau. Está bueno. A la gente le gusta venir acá y vas a ver una banda que suena de puta madre. Es un lindo lugar para verla. ¿Iba a decir algo, señorita Malena? Perdón. No. Ah, ok. La otra vez estaba hablando con Mariano así informalmente y me decía... A mí me encantaría una consigna para que sean en las entradas. Amo. Yo soy muy fanático del gordo Sony. ¿De G-Sony? Sí, pero más aún de Yacho. ¿Yacho era? Yacho. Yacho. Yacho, se entiende. El beatboxer del quinto escalón. Ah, mirá. Él que hacía... Él es piedra fundamental del quinto escalón, ¿eh? En el último año, ¿viste? Como... Con escoba, pa. Ay, bueno. Lo que pasa es que... Con escoba, pa. Se profesionalizó el quinto escalón y presionó de él. Claro, güey. No había... La guía ahí tan pegafuerte. Pero Wos, Duke y Trueno le deben dar una guita a él para mí. No lo limpiaron igual. No me enfoquen así. Es un chiste. Estaba haciendo solo malo con las palabras que dijo. Lo tuvieron que mover. No, mentira. No, se profesionalizó, pasó otra etapa al negocio. Eso es lo que hay que decir. Bueno, Mariano, muy fan del beatbox, me dice, yo quiero que la gente mande un beatbox. ¿Qué? Sí. ¿En serio? ¿Me estás hablando del príncipe idiota? Ah, ah, ah. El mismísimo príncipe que ha leído mucho pero no lo comprendió, por ende es un idiota. Sí. ¿En serio? Exacto. Fanático del beatbox. De Yacho. Y de G-Sony. Y de G-Sony. ¡Tremendo! G-Sony la faceta beatboxer, la rapper más o menos. Me gusta, se viene una buena batalla de la Liga Bazooka de G-Sony contra Coque, que es Cocaine Montana. Cocaine Montana, sí, el mando del club. Sí, sí, va a estar buena esa batalla. Así que al 11.40.41.96.60 un beatbox. Su mejor beatbox. Mostrame el tuyo, Octa. ¿Qué te parece? Increíble, ¿qué me va a parecer? Tremendo, me parece. ¿Me regalas el tuyo? Yo, el beatbox. Ah, bueno, hay niveles ahí. ¡Prendo, prendo, 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 prendo la radio! Oye, prendo la radio, tengo a mi hermano aquí. No puedo, no puedo. Yo me siento muy adentro igual de la cultura, aunque estoy un poco alejado. No puedo, me muero de cringe. ¿Sabés que Malena se ve en beatbox? ¿Sí? A ver, Malena. Aguay, aguay. Muy bien. Muy bien. Me gustó. Aprobadísimo. Muy bien, señorita Noé. Bueno, así si alguien quiere entradas para mi amigo Invencible. Mañana en Vortenix tenemos dos pares de entradas, ¿o no? Que confirma la producción. Sí, dos pares de entradas. Y si no, el oso hace pasar un par de gente ilegalmente. Dicen que viene al programa nuestro. El oso hace. Pasá, pasá, loco, pasá, loco. Vos sos el que hizo el beatbox. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. ¡Pu, pu, pu! ¿Por qué? ¿Por qué? Dame todo, ¿por qué? Estás en que rompimos, hijo de puta. Entramos vos y yo con anteojos, tipo, loco, la bardeaste. Te devolvé la plata. Porque, sale, siempre quisimos ser mafiosos, boludo. No jodas. Al 1140419660, sus mejores beatbox. Ay, 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 ay. Tengo miedo, Octavio, no te voy a mentir. Está bien. Está bien tener miedo. Eso significa que estamos bien encaminados. Está bien tener miedo. Tenemos un montón de cosas para hacer. Tenemos un montón de música para escuchar. Y también, después del programa, tendremos un montón de cosas para comer. Porque el día de hoy llena nuestras barrigas. Loving Roll. Claro que sí, rollos, falafel y ensaladas. Encuéntralos en Instagram como arrobalovingroll. Encuéntralos también en sus dos sucursales en Honorio, Puey Redón, 1483 y en Aguirre 601, esquina con Malabia. Horarios y promo, pero, pero, papi, ya te lo dije en su Instagram. Que como este lo recuerdo. A lo barro, lovingroll. Yo ya lo he dicho varias veces, pero lo volveré a decir una vez más. Qué secreto porteño, loco. Loving Roll. CP. Pero no para turista, pero no para turista. Porque si vos sos turista, está bueno, ando a un bodegón. Tengo otro, pero para el huachín que vive acá. No te digo el que es porteño, el que tal vez vino a la gran ciudad a trabajar, estudiar. De huachín, totequín. Barato y sano, boludo, barato y sano. Yo también me alimentaría empanadas si no fuese, porque me da miedo morirme. Me da miedo morirme. Loving Roll. Loving Roll, motherfucker, para poder divertirte. Y hay picante y sin picante. Y picante y sin picante. Y un montón de opciones. Está muy rico. Está muy rico. Loving Roll. Loving Roll. Mira cómo huele el logo. Aparece, desaparece como si estuviese volando. Loving Roll. Ya me la imagino a Umikua. Viviendo un canje de Loving Roll, un sorteito. Habría que hacerlo. Y que mande un beatbox, Umikua. Me parece bien. ¿No? A mí me gustaría que Umikua hace parte de ese buen beatbox. Escuchame, Tommy, te traje una banda para que escuchemos. Sí. Que es... Que vos me la pediste a mí, en realidad. Sí. Una banda que sacó en 2006 un disco que para mí es del top 5 discos reggae nacional. Lo es. Estamos hablando de Non Palidece. Claro que sí. Haciendo... ¿Para dónde corres? Antes de... Mándalo, mándalo, pero perdón. Por favor. Antes de terminar de hablar. A ver... ¿Vos ya fumabas porro cuando escuchaste Non Palidece? No, no, no. Estaba bueno. Estaba bueno. Eso significa que estaba bueno en serio. Sí, sí. Querido Octavius. Ese soy yo. Ese sos vos. Y yo soy el pequeño niño pedorro. El tomo, tomo. El tomo, tomo. Tomo, 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 tomo. No sé muy bien cómo hacer lo que iba a hacer. Una letra de Cerati. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, eructé. Eso, acá de comer Ricky y ese A fue tipo... Oh, sí. Y fue una mezcla de comer Loving Roll y Barber, quien quedó frío, que sobró de pa' en la mano. Y unas empanadas. ¿Vos le diste unas empanadas o no? Sí, yo le perdí una empanada. Y yo dije, bueno, voy a ahorro de acá, voy a ahorro de acá. Somos monotributistas, loco, dale. No nos juzguen, boludo. Estamos todos comiendo y aprovechando lo que podemos, boludo. No somos como pan en la mano, boludo. No, 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 no. No es lo mismo, boludo. Nosotros vamos a tomar lo que podamos tomar. ¿Qué querés que haga? Tomo. Hoy le escuchaba a Agosta de Malditos Nerds hablar de que... Muchas veces en la... O era ayer, no me acuerdo. En las funciones de prensa de películas, generalmente son muy temprano. Horario laboral. Además, después vos vas, escribís lo que digo. Es como... No, como se hace en los negocios tradicionales. Entonces, algunos cines que te invitan, te dan... Si te invitan a un cine, es una paja porque no hay nada abierto. Entonces, no te podés comprar ni siquiera un pochoclo, una coca para vos, un café. Pero en muchos te dan un cafecito. Y luego Agosta decía, yo no puedo creerlo. Cómo todos los periodistas se abalanzan sobre eso. Tipo, dale, mono. Y todos en la mesa dijeron... Yo creo que me abalanzo, ¿eh? Me abalanzo seguro, bro. Perdoname. La vida por esas medialunas y ese café gratis, negro. Free food. No soy mejor que eso. No soy mejor que eso, ñapalo, boludo. No me interesa ser mejor que eso. Si en algún momento sucede, sucede. Si en algún momento estoy tan bien comido que... Pero si la comida es gratis, es dos veces rica. Pero tal vez estás tan comido. Fuiste a tantas. Lua Agosta también hace mucho esto profesionalmente. Es una muy buena crítica de cine. A mí me gusta mucho cómo analiza el cine y las series. Entonces tal vez tiene muchas más encima que el resto de la mesa. Claro. Pero yo estoy todavía por unas buenas, buenas medialunas de cortesía de lo que sea. Ni fui a tantas cosas a laburar. Entonces yo estoy para que venga lo que sea. A mí todavía el regalo me sorprende también. Ay, el regalo siempre sorprenderá. Por el amor de Dios, qué lindo que es que te realen algo. Te voy a regalar algo a vos ahora en este momento. Que no sé muy bien cómo encararlo. Regalámelo. ¿Por qué? ¿Por qué te pones tan sexual? Así, boludo. ¿Qué de lo que te digo te calienta? Tengo calor. Tengo calor. No sé. El hombre estético. No sé, tengo calor. El hombre estético es erótico por naturaleza. ¿Estético? ¿Qué estético? Estético. No, pero ¿qué estético? No, porque hay tipos humanos. Pero ¿qué estético? Hay humano teórico, hay humano práctico, hay humano estético. ¿Pero qué estético? Estético. ¿Entendés? Es un chiste que... Ya lo entendí, ya lo entendí, ya lo entendí. Pero te estoy hablando yo también. Tengo un tío, boludo, que me da vuelta, fui a su granja. Está bien, te entiendo. Bueno, intentaré no... Nada. No sentirme intimidado cuando gemís de placer por mis palabras. ¿Puedo no gemir? Perdón, no sabía que te molestaba tampoco. No sé si me molesta, no sé si... No sé qué es lo que produce en mí. Ok, ok, ok. No sé si me molesta, si me gusta, si no puedo vivir con eso, si no puedo vivir sin eso. ¡Quiero comer la boca! Ok, no, creo que sí, que no quiero. Ok, listo. Chiste. Estás probando, estás probando. No sé qué hacer con lo que te traigo posta, boludo, porque me pasan varias cosas. Uno, quiero jugar un juego con vos. Y es un juego medio hijo de puta, porque es como intentar reprimir un instinto asesino. ¿Cómo? Te voy a traer algo que yo cuando lo vi por primera vez, tuve muchas ganas de empezar a dar mi opinión, que no era para nada buena en redes sociales todo, y mi pareja me dijo como, yo banco. Y yo dije, ¿en serio, hija de puta, bancás? Y me dijo, la boca, porque te mato. Y segundo, sí, banco. Tal vez no tanto a gran medida, pero banco. Yo cuando lo vi no banqué, después vi una entrevista de estas integrantes de Ahora Lo que te voy a mostrar, que me hizo bancar un poco más, porque son seres humanos. Te hago una pregunta. ¿Vos estás intentando hacer que te guste para estar en comunión o en comunidad con tu novia? No. Yo tengo un problema que es que ya no se puede putear a nada ni nadie. ¿Por qué? Porque detrás de todo se analiza la buena intención de la persona que lo hace, y realmente es divertido bardear productos. Lo que nunca es divertido es bardear a la persona detrás del producto, que es otro hijo de vecino más, que se esfuerza por hacer lo que quiere hacer. Hay un problema en la época con la crítica, para mí también. Completamente, ¿entendés? Porque yo siento que antes me podría haber reído mucho y ahora no me puedo reír. No, hay que reírse, pero igual te entiendo y si querés podemos jugar, vos te podés reír. Yo lo que te voy a mostrar es a lo que yo creo que vas a tener la misma opinión que tuve yo, pero te voy a pedir otra cosa. Primero hay que verlo. Te voy a mostrar la canción que salió ayer de esta banda de pibas que se llama Caos. Uy, uy, ya sé. Es un terreno re complicado. Llegué de absoluta casualidad hace poco ahí. Sí, buenísimo, boludo. Ayer sacaron un tema. ¿Nuevo? Y el de ayer está bueno. Yo tengo antes que nada un gran problema conceptual, que es que la gente le quieren armar medio como la figura de banda de K-pop. Y para mí tiene que ver mucho más con las Pussy Kato Dolls que con una banda de K-pop. Totalmente. Porque, y de esto tal vez vamos a hablar mañana, pero las bandas de K-pop muchas veces están seis años antes de sacar el primer video teaser de su video y antes de sacar el video tienen 40 videos mostrando a cada una. Cada una tiene una personalidad, cada una juega un papel y yo siento que acá... El modelo coreano K-pop es muy específico. ¿Sabés quién me metió en ese mundo? La señorita con la que estuviste hablando hoy también. Buji, sí, sí. Buji, Buji. Buji cayó con la biblia de K-pop a Vorterix y empezó a meter giles en las bolsas. Pero da miedo. El modelo de organización artística que es el K-pop da miedo. Bueno, si te da miedo entonces te voy a mostrar algo que no te va a dar miedo para nada porque el modelo de organización y producción coreana no tiene nada. Esto es Kaos haciendo esta maravillosa canción. Veámosla juntos. Extra se llama. Extra. No me estoy opiniendo ahí. Money. Extra. Iconic. Haciendo money. No lo ves. that's sweet. Like honey. Extra Iconic. Haciendo money. No lo ves. Viene directo del infierno. Extra. Su cuerpo perdido fuego. Extra. Diamonds se mueven en su pelo. Extra. Extra. La piba es rapea, tiene flow. Y cuando lo ves en la nota, te cae demasiado bien. Es una piba muy de barrio, mal. Esa es una pelotuda. ¡No, no, no, no! ¡Pará! ¡Octavio! ¡No, no, no! ¡Esperá, boludo! ¡Viva el cacao, boludo! ¡Es pop para divertirse! Bueno, ahí viene el encor del tema y después repito una vez más el estribillo. Te voy a contar qué me pasó a mí primero. Mejoraron mucho. Del primer videoclip, ¿viste? Hay más guita también. Se nota que hay una apuesta copada por el grupo. A mí no, artísticamente no es música hecha para mí, sinceramente, ¿no? Y me imagino que no es música hecha para vos también. Sin embargo, sin embargo, entendiendo que el mundo con la crítica está un poco complicado y más allá de que nosotros somos igual muy criticones y decimos barbaridades al aire, estaría bueno intentar hacer lo contrario también. Y si yo te muestro esto y te digo, por favor, sacame algo bueno. Entendiendo que no te gustó para nada, probablemente. Y está bien porque no es para todos. Primero suena muy bien, está muy bien producido. Ok, bien. Está bien, sí. Sí, suena bien. Suena, no, suena bien. Y se nota al mismo tiempo que hay una buena composición típica pop en la estructura de la canción. Hay un estribillo muy pegadizo, un estribillo claro. Hay mucho uso y referencia de las palabras trending. Decime lo que puedo ver a coreo. Bueno, obviamente que esté acompañado con una buena coreo. Es el cierre de oro de este tipo de música. Está bien. Que adorna el estribillo pegadizo con un movimiento igualmente pegadizo. Que para eso también a destacar mucho es el flow y el movimiento de la nariz larga, de la rubia nariz larga. Que es la que tiene más carisma y se la ve más expresada. Que la rapera. Claro, ese momento de barras, de delivery. Buen delivery, sí, claro. Tiene buen delivery, sin lugar a dudas tiene buen delivery. Después. Un poco hablado. Sí, pero bueno, yo había visto caos. El otro llama caos también el tema, ¿o no? Sí. Caos es un poco más áspero. La coincidencia tiene que ser entre la perfo y el discurso, ¿no? Esa identidad entre el perfo y el discurso es la que lograría un producto hecho y derecho. Que por momentos aparece, con la rubia narizona aparece. No es tan narizona, no le digas a la rubia narizona. Bank account, no banco. Bank account, no banco. Para mí merece un aplauso, Octavio, porque el adjetivo calificativo que le salió al verlo, que no voy a mentir, a mí un poco me sucedió, no por ella, sino tal vez por la movida a ese comportamiento. Me parece que es muy digno. Para mí se merece un aplauso, Octavio. Sí, es difícil también porque, y esto también lo creo yo, yo sé que tal vez en Twitter uno sea una libertad de voz, podrías decir cualquier guasada, sin como ser un poco más inimputable. Y también es verdad que es como también traer el trabajo de alguien, para hacérselo pija en medio un garrón. Pero me parecía divertido el decir como, ok, ¿qué se puede sacar de algo que incluso esté en las antípodas de uno? A mí lo que me pasa puntualmente con todo esto, a mí no me gusta. Está todo bien y ojalá las cuatro pibas, las chicas caos, puedan seguir laburando, seguir creciendo y de una. Lo que me pasó es que lo vi con mi novia, empecé a hacer un montón de chistes en la intimidad nuestra y en un momento me puse a ver todos los videos que tenían en el canal y vi la entrevista a las pibas de qué había pasado después del lanzamiento del primer tema y no pude no sentir mucho cariño por ellas cuatro. Tipo, ¿no? ¿Te das cuenta que son cuatro pibas que su sueño es hacer música literal? Que estaban re flayadas con esto de grabar, con esto de cantar, con esto de bailar. Y dije, tipo, me cuesta mucho cuando empatizo fuerte con las personas detrás. El problema no son ellas, es el productor hijo de puta. Ok, no, ¿y quién es el que pone la guita? Es un productor muy conocido. ¿Quién es? No me acuerdo ahora el nombre. Pero pará, ¿quién pone la guita? Es interesante también para hablar. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me termina pasando con esto y donde yo creo que me cerraría un poco más todo? A ver. Esto claramente tiene una influencia muy fuerte del K-pop, ¿no? Incluso el... Es súper coreano, por decirlo de una manera. Es súper de la música pop coreana que se consume a nivel global. Hay una gran diferencia igual que para mí es central, que en muchas cosas copiar el proceso para intentar sacar un producto parecido no es necesario, sinceramente. Pero cuanto más entiendas el detrás y el por qué se termina dando lo que se da dando, muchas más chances tenés de hacer algo sustancialmente parecido. El K-pop es una industria muy grande a nivel comercial y de hecho hay bandas que son... Hay empresas muy grandes que empezaron vendiendo software de música que terminaron siendo una empresa de management porque en realidad crean gente para poder pegarla con productos. Hay una banda que le está pegando mucho hoy en día que se llama New Jeans, que si quieren ponemos un poco el video, lo vemos en pantalla, que sacaron esta canción que se llama ATA. Hay una diferencia de presupuesto de entrada que es atroz, ¿no? Atroz. Pero también hay algo que es que estas pibas antes de grabar su primera canción estuvieron siete años en una academia juntas, elegidas a dedo, tipo vos con esta, con esta, con esta, con esta, entrenando a bailar, entrenando cómo cantar, entrenando cómo en el videoclip estar bailando y las cuatro mirar a cámara cuando tenemos que mirar a cámara y de repente mirarnos entre nosotros. Prestale atención cuántas veces están todas en cuadro y casualmente están todas como mirando a cámara mientras hacen lo que están haciendo. Ahí, por ejemplo. No es fácil hacer eso. Es muy complicado poder hacer todo lo que estas guachas están haciendo, como también yo no podría hacer ni un cuarto de las que hacen las pibas de cabos. ¿Desde qué edad? No, no, desde que tienen tipo diez años. O sea, pensá que hay una de las pibas de New Jeans que tiene dieciséis años, una de estas pibas. Es muy joven hoy en día y labura lo mismo que Madonna en su prime. Dime, yo creo que... Esto es la máxima expresión, Tommy, de la era de los productores para mí. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Como modelo de negocio, como forma de hacer con lo mejor y lo peor. Acá estaría bueno traer a mi amiga Avicii, que sabe mucho de ello, que labura con la industria de K-pop. La Avicii. Es de las mejores mujeres del planeta Tierra. La amamos Avicii. Pero, por ejemplo, la libertad compositiva del artista acá no aparece. No, pero también está arraigada una historia re profunda de Corea. Entonces, no es solo la época... Tal vez Corea hizo que triunfen los productores, ¿entendés? Si no es que Corea se adapta a la época, es muy loco porque fue así hace un montón y hay casos... No, es una afinidad total. Y hay casos de chabones que se han revelado, hay gente que se suicidó. Es súper profunda la historia de K-pop. Sí, sí, sí. También algo que a mí me pasa y que me parecería muy divertido que le suceda a las pibas de K-os es que hay concepto detrás de cada uno de los personajes. En todas las bandas de K-pop está ponele... No es que en todas esté, pero está definido el papel de la tierna. Está definido el papel de la sexy. Está definido el papel de la rapera. Está definido el papel de la que está enojada. Está definido el papel de las que está omnibulada. Un segundo. Y creo que en las K-os, las cuatro están cumpliendo el mismo papel. ¿Eso lo que... Arrancamos las Spice eso igual. La Baby, la Posh, la Sporty. Bueno, es que de una, pero también igual pasa como que las Spice Girls, igual en líneas generales, son un poco parecidas. Y son todas como la sexy piona. Pero esto de cada una tiene su historia. Bueno, pero ahí Spice Girls... Sin lugar a dudas, en Spice Girls tenía lore cada una. Tenías biblias de lore de cada una. Que es como los Bugs It Boys, igual ahí, que bandana, que mambrú. Ahí me pasa con K-os que digo... Poneme el videoclip mientras que... Siento que en el fondo hay alguna forma de triunfo del contacto. Porque realmente uno con la cantidad de... O sea, con el ejército de gente disponible que hay en Instagram, podés armar cuatro minas con un criterio de una curaduría mucho más parecida a lo que vos decís. No es tan difícil. Yo no creo. Para mí hay que hacerlo. No crees que... Para mí es... O sea, podés llegar a agarrar algo medio parecido, pero para lograr algo zarpado tenés que ponerte una puta academia y internar a un montón de personas. ¿Una curaduría mejor que estas cuatro personas? No sé, creo que ellas son amigas tal vez que quisieron armar la banda. Pero de ahí... ¿Por qué quién le pone la guita? Que lo cual es una diferencia total a cómo se arma el K-pop. Pero igual es re loco, pero es la diferencia total al K-pop. Sí, pero ¿quién le pone la guita? Que ni se conoce. No lo sé. Bueno, pero por eso ahí... Si uno lo piensa... ¿Será el productor? ¿Habrá comprado a alguien el proyecto? Pero ahí el productor es como decís... Yo creo que un productor con plata puede elegir cuatro... Puede hacer una curaduría mejor. Por eso no me termina de cerrar, boludo. Yo a mí lo que me pasa es eso. Es como lo comparo con el K-pop y es como... Lo veo mucho mejor al productor del K-pop. Es tremendo, es finísimo. O sea, no... Es adictivo visualmente. No hay un error. Pero necesito el... Todo el lore que viene con el K-pop que hace que el producto cierre. Yo creo que BTS y New Jeans y Blackpink a mí no me gustaran si no fuesen androides. Ahí algo de lo que me gusta de BTS es que nunca puedo parar de creer tipo, ¿cómo puede ser todo tan perfecto? El chabón está bailando, está tirando un paso que a mí me encantaría poder hacer canchillo y de repente mira a cámara lentamente, sonríe, se muerde el labio y es como, boludo, es Brad Pitt en una performance digna del Oscar. Lo mismo con las Blackpink. No digo que K-ols ni tenga que hacer eso ni pueda no llegar, pero lo vi fue como, no, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Y me pasa por eso. ¿No es medio de inteligencia artificial también? 100%, me estás cargando. Es alienígena directamente. Sí, sí, sí. Y me pasaba que me acordaba, por ejemplo, de la discusión que teníamos con Wanda, ¿no? Que la diferencia de lo de Wanda es que a Wanda se le puede pegar tranquilo porque Wanda está 32.000 escalones arriba mío. No digo que ella esté en abajo ni nada, ¿no? Pero es mucho más fácil pegarle a una persona que es millonaria y que vive en Milano que pegarle a cualquier otra persona, hijo de vecino como vos, como yo como cualquier otra persona. Y me di cuenta que a mí el contenido más como bizarro que me hace reír va por otro lado y me crucé con un video que describe perfectamente lo que a mí me hace reír. Mucho, mucho. Mirá, acá un mico dice pero para acá vos hicieron un casting medio raro y todo. Prometo averiguar más del lore. ¿Crees que empiece una labor periodística? Me gusta, me gusta la idea. Hago una labor periodística y hasta podemos traer al productor que es también el productor de Tulia Costa de ciertos temas. Ah. Hay algo, hay algo. No se entiende por dónde viene la mano. Y sin embargo encontré un artista que es lo que a mí me hace reír como siento que otras personas le hacen reír un poco la música de Wanda Nara. No digo los fans de Wanda Nara que deben estar por ahí y está perfecto porque los sordos también merecen esta música. No, boludo. Voy a decirlo solo. ¿Qué es un rapero? Rapero. ¿Qué es un rapero? Que se llama Magnesio. A ver. Y que tiene entre sus saberes un tema que se llama creo que se llama Viviana Canosa y antes de decirlo te quiero decir mi barra no sé si favorita pero una que me gusta mucho que es God damn Viviana Canosa viviste demasiadas cosas deberías reposar deberías descansar juntos escuchamos Mozart. Así que quiero que escuches esto que me hace reír un montón y que me parece bizarrísimo y que quiero más. Esto es Magnesio haciendo Viviana Canosa escuchémoslo un poco reaccionémoslo. Ahí va ahí va la piba de cada dos tiene un delivery tan superior vale pero esto es muy gracioso amigo ¿Qué es ese fierro? ¿Ese fierro lo tenía yo? Lo traje acá lo perdí en Vorterix en Canal 9 Chibitis 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 entreках Chibitis 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 Tú eras mi princesa, tú eras mi bitch Si este tema no saben atribuir Paco Es el mejor tema del año, boludo Tengo una hoochimosa Como Viviana Canosa Una hoochimosa Yo me cuento mis chistes Juntos hacemos vines No pringles Viviana Canosa Es un tema en serio, boludo Es muy bueno Es porque son hombres, ¿no? Y las otras son chicas, decílo, Octavio Yo guardé a Visarrapia a Messi, boludo Chupenme la pija, yo guardé a Visarrapia Guardé a Visarrapia Cupo femenino, ya Guardé a Visarrapia y Messi en defensa de acá Del machirulo de Octavio, no mentira Es ir bastante en contra de los pilares De los pibardos Sobre todo guardéarlo a Messi, ¿no? O sea, sí, es hatear cosas más fuertes que caos Sí Pero... Y esto es increíble Era todo un engaño a Pichanga para tenerte En cámara haciendo eso Y ahora poder presionarte por los intereses políticos De Gualeguaychú Viviana Canosa Viviana Canosa Es muy chismosa Viviana Canosa ¿Cómo es la palabra que te gusta? Es muy buena esa Eh, Godden Viviana Canosa Viviste demasiadas cosas Deberías reposar, deberías descansar Juntos escuchamos a Mozart Pero como que la... No, 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 no No sé el flow, no sé el flow Viviana Canosa Viviste demasiadas cosas Es casi espineteano ese momento Dios mío Por el amor de Dios Realmente me sorprendió mucho Tommy, me gustó ¿Qué te gustó más a vos, Malé? ¿Caos o Viviana Canosa? Viviana Canosa Ah, mirá Pero las banco a las de caos Eso, tígalo Pero las banco, loco ¿Por qué las bancas, loco? Porque están ahí organizadas Están bailando Están cantando Se las nota con ganas de hacerlo Mucho esfuerzo Eso le da mucho laburo a mucha gente Crean o no Tengo muchos amigos que laburan en videoclips Y le da laburo a un montón de gente Todo el mundo merece tener un laburo igual No hay personas medio hijas de puta en el mundo Mirá si justo el director de cámara era un violador No está bueno que le hayan dado uno Estadísticamente es muy posible Justo así de fotógrafo tal vez Pero justo ahí es un garrón, boluda Le estábamos dando más recursos Es un chiste, es un chiste Vale, aflojale la revista sudestada, dicen No, pero entiendo Es difícil La verdad es que para mí no estuviste sudestarda No Pero es divertido el nervio No soy tan sudestada Un poquito sí, pero Surdestada No, Bascar Caos no es surdestado Quería traerlo igual Y quería forzarnos sin embargo A decir cosas lindas De algo que musicalmente no es lo nuestro Yo igual y todos acá coincidimos creo con Mal Y hablo por vos, no hablen más Por favor, vos hablen Que no, que hablando en serio Más allá del chiste Lo que se valora siempre Es el esfuerzo que hay detrás de las cuatro pibas De ensayar la coreografía Vestirse, ir al lugar Y hacerlo Después cada uno tendrá su valoración personal Pero es divertido a veces intentar hablar de algo que no te gusta Y Octavio ha pasado mejor vida Gracias al El coso de la compu Es muy trucho el cargador de mi compu Es un poco trucho De hecho tiene los dos redondeles Que no están acá en Buenos Aires Desde la década del 47 Y tiene un adaptador, mirá Mirá el adaptorcito que tiene Mamá Tiene muchas potencias Puedes ir eligiendo El nuevo video de surtidor Literal Es un cargador multiuso Sí, Power se llama Tiene una canción para irnos de acá Antes de entrar al mundo De lo que sucedió el 19 de diciembre de 92 ¿Qué me vas a mostrar? No, te traje en realidad Es algo para lavarnos el paladar De New Jeans, de magnesio Y no de caos Porque nos encanta con todo nuestro ser Y nunca hablaríamos mal de nadie Que estoy intentando hacer algo por sus cuentas Aunque el mundo era tan divertido cuando sí El mundo era tan divertido Cuando uno podía criticar Lo que simplemente quería criticar Y yo hay veces que me siento Pienso, abro Instagram y veo Cómo me llenan de leche la cara Un montón de virgos, hijos de puta Que ante la posibilidad de hablarle este micrófono Temblarían como unos malditos cobardes Y digo ¿Por qué yo no puedo echar una meadita? ¿Por qué no puedo ver algo y decir Che, qué mierda? Y después me doy cuenta que no puedo Porque el mundo es bastante, hijo de puta Esto es System of a Down Haciendo disco Cane makes me feel like I'm on this song Escuchá lo que es esta guitarra Entretiempo en el partido Entre Goca y Fortaleza Partido que estaría bueno que Goquita gane Partido que a mí, en lo personal A Tomás Pergolini, Junior Le gustaría que gane, Boca Tomás Pergolini, Junior Hablé como 40 minutos con mi abuela Salí de casa fue un quilombo, boludo Le mando un beso a mi abuela Que me... Que el final de la charla de mi hijo Que tengas lindo programa Y yo tipo, ni considero que ya No para que no se acuerde de cosas Pero tipo, que tiene en la mente El programa a la noche No está en su cabeza como prioridad No debería, no, no Está ciega, de mal humor No ve nada y está grande O sea, no creo que nada de mi vida Tenga que ser prioridad para mi abuela Bueno, lindo gesto por parte de ella Sí, muy lindo Lo que me costó salir de casa por... Por Boquita Por Boquita Yo iba ahí a 10 cuadras del Estadio Boca Y quería sacar el auto del estacionamiento Y había un bodoque de bosteros Entrando al estacionamiento Gente de bien Tommy Sí, soy yo En la historia hay una gran discusión Mirá Dentro de las corrientes De que se dedican a estudiar la historia Hay algunas que creen como El señor Lucas Damián Difonso Mirá Que la historia es importante a cada momento Que todos los días son importantes Que la historia se juega a cada segundo El presente y nada más Pero hay otra corriente opuesta Opa, ¿cómo se llaman? Que creen... Los diaistas Perfecto Diaistas Que creen que hay días en particular Que por alguna extraña razón Concentran una cantidad de energía Y de cristales de vida Porque en realidad son cristalización De momentos de vida Que por eso mismo Tienen una dignidad mayor que otros Ok Días donde la historia Se escribe con mayúscula Y no con minúscula la palabra En criollo Días que efectivamente Son más importantes Que otros días Pero ¿Por qué es eso? Bueno, es interesante Yo no quiero decir de qué lado me inclino Prefiero escucharte y después ver Pero yo ya tengo un caballito Un día como esos Fue el 19 de diciembre de 1992 Vos me estás diciendo Que el 19 de diciembre de 1992 Fue un día más importante Que otros días Fue un día donde se cristalizó Otra cosa que después se discute mucho Dentro de la historia Son las épocas Cuando empieza una época Cuando termina una época ¿Qué es lo que marca una época? Se dice por ejemplo Que el fin del hippismo Es el recital que dan los Rolling Stones Donde mueren un par de hippies A mano de los Hellangels Y eso se lo llama Como el fin de la primavera hippie Y es loco porque es tipo Un hecho mató a toda una generación Y bueno, es que ahí Es esa discusión Es super Es el día a día O es ese evento Sin embargo, hay días Que tienen ese simbolismo tan fuerte Este que mencionaba en 1992 Que también toca un poco De costado Esa pregunta que yo a veces tenía Respecto de si en el 93 Cuando salen Amor y Amarillo El amor después del amor Y otros discos Alguien que escuchaba Varias bandas De diferentes palos Exacto Y es que significaba Estar ahí escuchando eso Y demás Y hoy en día Significa que sos viejo Tenemos que recordar Estamos en 1992 ¿Vos naciste en el 92? No, yo nací en el 93 Ah, mirá Es el tercer año Del primer gobierno de Menem Recién En ese tercer año Es en el que se empieza A estabilizar la inflación Menem es famoso Por haber estabilizado La inflación Pero no se conoce tanto Que entre el 89, 90 y 91 Continuó habiendo inflación No es que llegó Menem Y al segundo Y al otro día Bajo la inflación Es lo que te digo Que por eso hay que bancar El peluca, bro Eso es lo que dicen Los pelucers Los pelucers ¿Qué pasó el 19 de diciembre De 1992? No sé En particular vamos a empezar Con lo que sucedió en Obras En el estadio de Obras Sanitarias Que Soda Stereo presentó Su anteúltimo disco Dínamo Mirá ¿Vos tenés escuchado Dínamo? ¿Qué canciones tiene? Que nosotros Para mí la más conocida Que está en Dínamo Es Primavera Cero Después es un disco Bastante extraño De Soda Stereo Es un disco En el cual Cerati Ya influenciado Por su trabajo Con Melero Recordemos que en 1991 Cerati salga con Melero Colores Santos Sí Saumerio está también Luna Roja Mirá Pero no son No es el cancionero De Soda Stereo Digamos Exacto Que tiene que ver Con la participación Yai Y la complicidad Que está teniendo Cerati con Melero En ese mismo tiempo Cerati está haciendo Amor Amarillo Que sale el año que viene En el 93 Un discazo Y bueno Colores Santos Lo escuchaste Es un discazo No Lo tenés que escuchar Colores Santos es Amor Amarillo Y Colores Santos Están muy cercanos Crack Ahí Ibuprofeno dice Full choreo Yugeis Dínamo Puede ser La cuestión es que en Argentina No sonaba ese ruido Esa novedad Que traía el sonido De Dínamo Para los propios Soda Stereo Que era como una renovación En su forma De hacer canciones Acercándolo aún más Al proceso Que después va a ser En solitario Cerati Fue acompañado Con una movida Igualmente novedosa Que fue incorporar En la apertura De los De los shows En obras Que hicieron como Del 19 al 30 de diciembre Hicieron varios Mirá Como 11 obras seguidas Wow Incorporaron A lo que después Fue identificado Como la movida Sónica Ahí abrió Babasónicos Mirá Abrió Juana la Loca Mirá Abrió una banda Que se llama Martes Menta Donde tocaba Ariel Minimal El que después Hizo PES PES Y Leo García Participaba por ahí Raro Muy loco Boludo Muy loco Muy loco Y también te hace Pensar con un romanticismo Hermoso Los tiempos que corren Totalmente Porque es como Será tal vez Winona O no sé si Winona Pero será alguna banda La que junte A esas 5 o 6 bandas Que se consolidarán En los próximos 10 años De la música argentina Tengo un par de extractos Sobre ese Sobre ese día De los actores Que formaron parte Pero también tengo un video De los babasónicos Haciendo Cuando pasa el temblor Con Soda Stereo Que los invitaban A subir En el medio Del recital de Soda Qué bueno Un tema que es Icónico para ellos Mal Y son unos pendejos Los babasónicos De los babasónicos 18 años Y mientras suena Te leo Por ejemplo Dice Melero Yo fui un poco El gestor instalador De esa idea Que terminó realizando Gustavo Dice Melero Coproductor de Dínamo Compositor de algunos De sus temas Y el hombre Que hizo el contacto Con aquellos por entonces Innotos grupos Que muy pronto Serían señalados Como fundadores De la movida Sónica Fue muy grato Ver a todos estos muchachos Con quienes compartía Y aún comparto Parte de mi vida Como Carca, Abasónico Marte Mentas Y Juana la loca Y mirá que interesante Lo que dice Serati Mirá Estos son los babasónico Y si boludo 18 años tienen Que Cuando entre a cantar Quiero que lo escuchemos un poco Pero todavía no entran Que loco Serati Tan buena onda Totalmente Pero mirá lo que dice Serati Que es muy Quería ganar plata Dice No Vivimos en un revival continuo Con muchas reediciones monotemáticas Del buggy buggy Desde los redonditos de ricota Hasta los ratones paranoicos Ahora se está gestando Algo distinto Con gente como Los Babasónico Marte Mentas Tía Newton Juana la loca La idea es llamar a esos grupos Para que sean teloneros De nuestros conciertos O sea Lo que identificaba a Serati Es que en el revival del rock De los 90 Había algo que ya salía Escuchado en Argentina Y de repente Que aparecen entonces Estos pendejos Que es algo completamente nuevo Y desde una figura reed De apadrinarlo Dice Quiero darles visibilidad Esto es De esto están hechas Las historias De los sueños Totalmente La historia de amor El pibe que te gusta una banda Y ese te dice Che pibe Quieres abrirme una obra Si después te invita a cantar Y vos Nada Te cambia la vida Seguro te cambia la vida Hablaba mucho De la grandeza de Serati En el sentido Que iba a Escuchar las bandas A los sucuchos Sabía que pasaba Porque además Porque Melero le decía Y además no había internet Boludo No es que tipo Estaba un newsletter De nuevas bandas De Shoegaze Si no ibas a ver A las bandas No tenías ni puta idea También como había Aporta en el chat En 1992 Bagasónico saca Pasto Su primer álbum Que si no entiendo mal Sale por Sony Porque también Melero Rosquea mucho Para que eso suceda Mira Y Serati Graba parte De las guitarras de Pasto Mira Hay un video Del cual extraje parte De esta información Que es si Serati Bagasónico le da De su carrera a Serati Que es un clickbait Es un buen video Es un buen nombre De clickbait Y hay algo que es muy interesante Que menciona Creo que son De los pies de Martes Menta Que es que ese recital De obras Fue para ellos La primera vez Que sonó realmente Bien un show Como que había Un salto cualitativo En la calidad del audio Una preocupación Justamente por eso Porque se escuche bien Exacto Es loco ¿no? Porque a mí me gustan Los íconos Porque son divertidos Son divertidos Porque podés sacar De enseñanzas Cosas que no hacer Obviamente Son seres humanos Que pasan a ser Medio parte de la ficción Y a mí me gusta mucho La figura del maestro En el anime Siempre es muy importante Está muy marcado El referente Sí En la ficción Es una buena manera De por qué Tu personaje principal Se vuelve crack O tiene los valores Que tiene Si le mataron Al padre de chico Es como eso Interesante Y esto es eso Es la figura del maestro Del chabón diciendo No solo sé Que está pasando Sino que chicos Ahora van a sonar Piola Porque a mí Esta mierda Me importa en serio ¿Entendés? Tal vez no formamos Parte de lo mismo Ustedes son esta onda Sónica Pero mamen De lo que tengo yo También Que es este audio De la calcada Concha de la lora Y también disfrútenlo Que debe ser muy divertido Uy Gol de boca A ver A ver A ver A ver A ver Justo están tirando Acá el 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 corner Vos lo dijiste No yo Tira el corner Cabezazo Uy casi No nos fue Yo estoy muy atrás No importa No se distraiga usted Bueno Ahí la novedad del sonido No era solo para las bandas Obviamente había una cuestión Para las bandas De que estaban Yendo a tocar Una infraestructura Felicitaciones Estaban tocando Una infraestructura Con la que nunca habían tocado Que locura Eso Pero por otro lado También Sodasterio Como propuesta estética Apostaba a un sonido Mirá lo que dice uno Estuve ese día Y creo que todos los demás También Y puedo asegurarte Que nunca había visto Sonar una banda así Johnny a otro palo El punk rock Sumo Los ratones Donde el audio Estaba en un segundo plano Y lo que hicieron ellos Fue realmente increíble Que locura Te ha sido Como vos decís Muy loco No poder experimentar Buenos Aires De la mirada De un extranjero Que pena no ver No estar en ese momento Para escuchar por primera vez Un show Que decís Che boludo Así tiene que sonar La concha de la lora Te voy a Les voy a pedir Que va a la producción Que haya poniendo El video Donde Comentan los propios Babasónicos Su experiencia En 1992 Ok Super interesante Ahí irá apareciendo En pantalla Después de eso Además de tocar en Dinamo Nosotros subimos Todos los días De Dinamo Cinco días A cantar el temblor Con ellos Y a bailar En el escenario A hacer quilombo Que era lo que ellos Pretendían Y fue la única banda Que recuerdo Que subió cinco días Así que O él tenía una premonición Con nosotros O confiaba En nuestro gusto O en la forma De hacer la música Esta historia igual No es cien por ciento Feliz Tommy No ¿Por qué? Dinamo No fue un disco Bien recibido Por el público De Sodasterio Que estaba más Acostumbrado A sus hits pop Y al mismo tiempo Gran parte De estas bandas Fueron Literalmente Abucheadas A los babasónicos No me sorprende Los abucheaban Literalmente Está bien O sea No está bien Pero no me sorprende Es muy nuestro También Que es Realmente Ponernos cada uno En el cuerpo Decir estoy tocando En un obra Frente a un montón de gente Y me están abucheando Yo me puedo llegar A largar a llorar Yo tuve la única La suerte La única que toqué Para muchísima gente Teloneando a alguien Buena onda Buena onda Sí Cuando toqué Leoneamos a Quincy De Stonish Un chabón Lindo Sí En Vélez Yo hacía algo Mucho de siempre Mirar a alguien Y mirarlo Y hacerlo Como está bueno A probar loco Estás acá Y en un momento Uno tímidamente Está escuchando un tema Y hizo Y levantó el cartón El de Temazo Y fue como Gracias bro Te amo Te vi en el momento Que dijiste Debo levantarlo ¿A vos te has puteado Algunas en un escenario? Es horrible Tuvemos la suerte La abrimos Porque que te puteen Por Insta Bueno Vaya y pase Igual para mí Debe ser Cuando uno lee Esas anécdotas Dice Yo me tengo que curtir más Tengo que tener cuero más duro En ese momento A gente como Virus Le revolían tomates Y si hubieran dejado tocar Por eso Hubiera sido una pena Para todos Yo no dejaría de tocar Jamás Por lo que veía Ningún décil En una época Como hoy Viste Te llena La gira de GZ Bueno no importa A nosotros nos pasó Con los chicos De De Paritarismo De Turf Que estuvo muy linda La experiencia De abrir la Turf La gente reúna Una banda con nosotros Nos largaron Con el público entero Como estuvo divertido Una mala experiencia Con Palp Una banda afuera Y tocamos en Movistar Arena Y nos largaron A luz A luz prendida La gente entraba La clásica A un costado A un costado del escenario Con todos los otros instrumentos De Palp Todos cubiertos De esas tengo mil Pero bueno Es horrible Al mismo tiempo Tocamos en Movistar Arena Lo que fue muy divertido Y acá Bueno El sábado Vamos a abrirle a los espíritus Va a estar bárbaro Ahí vamos a tener Otra experiencia más Mirá lo que dice Melero Si puedo vengo Iba a estar bueno Lo que decía Melero De ese show De todas formas Tengo la impresión De que esas obras No le gustaron demasiado Al público de Soda Dinamo no fue muy aceptado En su momento Y yo paso a ser Un poco el culpable De eso De ahí que ya En esos conciertos No quise tocar con la banda No me sentía cómodo Por la relación Que había entre ellos Me costó reconciliarme Con ese disco Pero creo que hoy Incluso la gente Lo ve de otra manera Y no solo Melero Tuvo un problema Con los Soda Stereo Soda Stereo Después solo saca Un disco Tres años Siguiente a eso Que es en 1995 Sueño Stereo Y después bueno Está la Unplugged De 1996 Que es una fiesta Es una fiesta Me verás volar Pero ahí ya Ahí como maneja Los pedales Y los sexy Es tope de sexy Cómo maneja la heroína Por más de que No se haya chutado Heroína Es un chabón Pasado heroína Con los anteojos Los aviadores En un momento En ese En el de La ciudad de la furia En un momento Hace Y se queda así Yo no lo puedo creer La primera vez que lo vi No podía parar de reírme Es que eso realmente A nivel nacional Fumado mal Que maneje mal La droga de ese porrito ahí Alguien que maneje tan bien Los efectos No existía Obvio que no Es un gran guitarrista Increíble Era un gran guitarrista Cerati Cerati A lo que voy acá A lo que voy acá Es que también Ya en el 92 Empieza a romper Soda Stereo Toda la década de los 90 Para Cerati Es mucho más De priorizar su carrera solista Y un gran esplendor De esa carrera solista Donde va a estar Bocanada Discasos Mientras que Soda Stereo Empieza a Trastabillar A componer Con cada vez más Diferido La serie de los álbumes Y no solo Tenían problemas internos Sino que con los propios De la movida sónica Quedó todo medio raro Imaginate que los pibes Fueron ahí Los cagaron a puteadas Y además después Empezaron a cargarse En motes De ser como Los hijos de Cerati Ay que baja Entonces muchos de ellos Pobre Cerati A todo esto ¿no? Muchos de ellos salieron A bardear un poco O a hacer Medio duros Con Cerati A mostrarse que Eh eh loco A mi yo no le chupo La pija a Cerati Ni mucho menos Mirá lo que decía Cerati Al respecto a pobre Cerati Pobre Cerati igual Dice a pesar de ello Años atrás En varias entrevistas Esto está extraído De una nota de La Nación El cantante basónico Sadrán Darcelos Delizó algunas críticas Que el mismo Cerati Se encargó de responder Palabra de Cerati ahora Hace poco leí un reportaje A Adrián Darcelos Diciendo que de alguna forma Los habíamos empujados En la situación A la que ellos No estaban preparados Una cosa así No recuerdo exactamente Dijo en su momento Cerati Me dolió porque Yo los invité Y ellos podrían haber dicho Que no Yo no quería dejar Ningún legado Al rock argentino Eran grupos que me gustaban Y con los cuales Tenía un contacto No era cualquier cosa Yo sabía que iba a quedar Como apadrinándolos Pero en realidad Quería mostrar Que con esos grupos Nosotros podíamos conformar Un espectáculo Que tuviera sentido Buena onda Minimal por su parte Dice Re sad Che no me gusta Re triste Los invitó al cumpleaños Y tipo No vengan al cumple Chicos Y después nada Tal es un pelotudo Disco Pará boludo Es que es la noche Un desencuentro ahí Yo te quería Entre Sodasterio y el público Entre Sodasterio y las bandas De la movida sónica Y ahora que dicen No Cerati fue el mejor Ya no está ¿No? Porque ya no está ¿No? Es Román ¿No? Porque ya no está ¿No? Y Boca juega mal Que le queda el reto ¿No? Éramos jóvenes Todo se vuelve confuso ¿Qué sé yo? Sostuvo Ariel Minimal Estaba buenísimo Éramos pendejos Habíamos metido un tema En la radio Estábamos empezando A conocer Cómo era la movida Lo disfrutamos Mientras pasó Y en el medio Inventamos con los babasónicos Y otros más Eso que se llamó La movida sónica Épico Ahora Todo esto Que se pasaba El 19 de diciembre De 1992 En la ciudad de Buenos Aires En obras Acontecía en simultáneo A otro evento, Tommy A otro evento Que también fue histórico Dentro No solo De la música nacional Sino de la música En Argentina Fue la primera vez Que hubo un recital En River Plate ¿El 19 de diciembre? De 1992 Toca Cerú Girán ¿Esa es la primera vez Que alguien toca en River? Que toca en River Boludos Re contemporáneo A nosotros Los shows en River No lo puedo creer Totalmente Sí, sí Es que ahí estamos viendo Quizá el primer mega recital En Argentina A partir del regreso De Cerú Girán Que fue un evento O sea, imagínate que Masivo Anunció un River El 19 de diciembre Lo agotó Y a los 10 días Tuvo que anunciar otro Charly ya era Charly Mirá como están metidos Tú y Charly Estás con una remera Y tipo Eh, la coche de tu madre ¿Qué capo? Imagínate hablar Un River en 10 días En una era analógica No estamos hablando Que la Hoy en día Un River de Taylor Swift Se acaba en un segundo Por eso tal vez No suena tan impactante Pero que una banda local Diga Vamos a hacer un River Y lo agote al toque Es una puta locura Y a los 10 días Tocaron El 30 de diciembre El segundo show Entre ambos shows 130 mil personas Llevaron ¿Qué locura, no? Una locura ¿Qué loco, no? Había todo Una discusión Previa al retorno De Seru Girán En el cual Ellos no querían Quedar pegados Que volvían solo Por la guita Estamos hablando De un momento Donde Charly Ya pasa su momento De mayor Exposición Por lo menos De los discos Que mayor Habían pegado Ya pasó Cricks Modernos Ya pasó Piano Bar Es un momento Extraño En la vida De Charly Donde por ejemplo También empieza a lidiar Con el surgimiento De Fito Páez Que era el tecladista A su banda Quien en un momento Lo hace tocar de espaldas Que después va a ser El gran La gran estrella De los 90 nacionales Va a ser Fito Páez Y un poco Calamaro Y la disputa entre ellos Adentro del rock Que estamos hablando ¿Dónde te preparás eso? Bueno Sí El amor después del amor Y no se puede vivir Del amor De Calamaro Uy Ese es de los primeros beef También Huele rico eso Pero entonces Charly ya estaba Medio Sí Como va a estar Cerati Después cuando se junta Con Soda ¿No? Pero mirá Y para no hacerlo Como solo una cuestión De dinero Lo que decían Es sacar un disco Y sacan Cerujirán 92 Que es un disco De Cerujirán del 92 Está bueno Hay para mí canciones Que forman parte De lo que yo Considero Cerujirán Como por ejemplo A cada hombre Cada mujer Que es una canción De Aznar ¿Colectivamente se lo quiere O no se lo quiere ese disco? Y para mí Hoy lo vine escuchando No es el disco Más conocido de Cerujirán Ni en pedo Hay canciones icónicas Pero a un nivel Del segundo nivel De la iconicidad De Cerujirán Y por sobre todas las cosas Lo que me pareció Es que le falta La picardía de Charli Mirá Como que los temas De Charli De hecho los temas Más icónicos De ese disco No son de Charli La nata diciendo Yo creo que Eras artista Y ahora te repetís Yo hablé de esto Yo hablé de esto Con la nata Y él contaba mucho De esto De Fito Fito se iba a Aruba Boludo De los 90 Imaginate Es como Ahora En este contexto Es mucha Como Un contexto Hardcore De la sociedad Fito yéndose a Aruba Como Conociendo Rusia Yéndose a Aruba ¿Qué es Aruba? Aruba es una playa Paradisíaca En la cual también Aguilar Tenía El presidente River ¿Te acordás? Meio corrupto Tenía una conexión Con Aruba O había declarado A lo que hoy con esto Era una elite Así como Charli García También fue una persona Que hizo mucha guita En algún momento Fito Páez Eran gente Que Que ocupó Formó parte De una elite Muy críticamente Con una posición Muy graciosa Charli En el concierto De los rock De las estrellas De la tele Muy gracioso Jodiendo a la Susana Era como La contracultura El mainstream De la contracultura Pero bueno Saca ese disco Donde está A cada hombre A cada mujer Un tema El mundo agradable De Lebón Que por ejemplo Hace poco Hace dos años Sacó una reversión Con Moyo Esos son discos De 1992 Y el recital Tommy Fue una locura Boludo El recital De haber durado Tres horas Y tocaron Todos los Hitos De De Cerú Girán Imaginate una banda Que no tocaba Hace cuánto tiempo No Histórica para Argentina El mundo quería verlo Antes de llegar A River Por ejemplo Cuenta Una nota Dice A diferencia de la mayoría De las giras Que van calentando motores Y después de varios Ristares llegan a su mejor estado La vuelta a Cerú Girán Arrancó muy arriba Rosario y Córdoba Y después fue bajando La calidad Principalmente debido a un Charlie Disperso Sobrepasado por la excitación De haber alcanzado Semejante poder De convocatoria Que gracioso De ser Estar en presencia De un Charlie Excitado Y contento Y con ganas De romper las bolas Boludo 60 mil personas No 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 Y ves que tipo Se va apagando El no Porque se va Y de repente Lo escuchás Del otro lado No 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 A ver quién Toma más whisky Pero hay que tocar Y a ver quién Toma más whisky Que sos Cagón Cagón Este es cagón No Real así me lo imagino Yo me lo imagino así también Ah Y después se queda callado Un rato Y está 20 minutos Mirando en la pared Si 20 minutos diciendo Che este arreglo Acá tal vez debería bajar Un octavo Y ponerle acá el sostenido No sé Vamos a ver qué pasa A ver qué pasa Como te contaba antes Estábamos en medio Del tercer año Del gobierno De la primera presidencia De Menem Si Recién estabilizándose La inflación Quiero mostrarte Lo emocionante que es Y le digo a la producción Mejor dicho no ¿A quién es Mariano Mati El que pasa los videos Nunca sé exactamente Depende pero Mariano Mati Pues enojó A los operadores Que pasen el video De la intro La producción es la producción Yo dije la producción Pero Mariano se sintió zarpado Se ríe Me hizo cliquear a mí En el control Sí, sí Con lo que yo te quiero Mariano Con todo lo que compartimos Es verdad Así son Yo traigo las canciones Que nosotros cantábamos 1992 Deciden Imaginate Primer Recitar en River O sea una imagen Que nunca nadie había visto Un River De 60.000 personas A la expectativa De una banda Que no había tocado Durante muchísimo tiempo Y decide arrancar El show Con un video Loco Esto es Cosmiñón Cosmoviñón Una canción instrumental De Ceru Girán Visuales 1992 Muy loco Bueno 92 está bien Es como lo que vos decías De Madonna Pero de De Ceru Girán 1992 Nunca más va a haber A un Charlie García Es re loco Van a haber otras cosas Va a haber otras cosas Pero digo Charlie O sea Hermoso Nunca va a haber Un Led Zeppelin Otro de los Beatles Son cosas que suceden Qué hermoso estar ahí Con la piel de gallina Gritando Con tus amigos Ay qué lindo Tener ahí 24 años Estar bien fumado Charly Full Charly Never go Full Charly No es mi banda favorita Ceru Girán Sin lugar a dos Hay algo que también Es divertido esto Conocés este tema King La foto del presidente actual Tremendo Del video del presidente actual Un río de cabezas Aplastadas por el mismo pie Es que hoy en día Es que hoy en día esto es icónico Hacer este tipo de cocinas políticas Por esto Antes no era normal Ver un video de repente Todo tu país Tu gente El Diego El Diego Con la música Wall Street Wall Street Mirá lo que es esta intervención En 1992 Lo del Ali Expósito Un poroto No, pero el mejor de los sentidos Está bien Sí, sí, bueno Pero hay un concepto detrás Es su River También es groso A mí me gusta la gente Que se prepara Para hacer algo groso No lo puedo evitar Para mí Esta es la manera más divertida De consumir algo Esta es una canción instrumental De Aznar Solista Que la pusieron acá No tengo nada más putega Porque Bombardeo En Irak es eso Debe ser O sea, es Oriente El Golfo O algo así Claro Si vos estabas con 20 años acá Medio fumado Te comiste un mal viaje Y después hace que le pedes A tus pibes, ¿no? No, todo lo contrario Yo por lo confundido que quedás Estás en un estado Místico, estático, boludo En conexión con el universo Increíble, boludo Muy loco, ¿eh? Realmente Muy fuerte Y vos sabés que entre River y Obras No hay tanta distancia No, son cuadras, de hecho Mirá lo que dice Mariano Roger El guitarrista de Babasónico Porque además, recordemos Esto pasa mientras En Obras estaba Soda Stereo En ese momento Víamos tocando fuerte En el circuito Under Que existía Y Gustavo venía a vernos mucho De ahí que nos invitaron Para abrir dos de esos shows Incluso subimos Durante el show de Soda A cantar En Cuando Pasa el Temblor Para nosotros Era tocar en un ámbito Desconocido y muy importante Muy a pesar de que El público de Soda Nos trató bastante mal Al mismo tiempo Más allá de la generosidad De Soda De compartir su infraestructura Con grupos como nosotros Recuerdo que en esos días También tocaba Serú Girán en River En su regreso después De muchos años Y para nosotros Era como ser parte De una situación extraña De cambio generacional Fue como punto de quiebre Del rock nacional Que loco boludo Manuel Roger Cuenta que estaba Mientras estaban preparándose Para entrar A tocar ellos Escuchando El show De Serú Girán Que claramente Es una retrospectiva Del rock argentino Que en los 70 Tuvo un pico muy fuerte En los 80 Estuvo más Obnubilado por el pop Y que ahí en el 92 Con ese regreso De Serú Girán Marcaba como Un cierre Respecto a una etapa Que para mí Después el rock Nunca se animó a superar Siempre fue como La época dorada Y que marcó después El sonido de los 90 Que fue muy rockero Por un lado En toda una movida Y escena musical Que estaba en Los Redondos Que estaba en Los Ratones Que estaba Ataque 77 Si querés también Empezando a nacer Los Piojos Sí Y otra Donde estaba Babasónicos Que después terminó Con aliados Como por ejemplo Los Cilia Curiaki Valderramas Que por alguna razón Parecían ser Todos coincidir En una sola cosa Que era ser Lo otro del rock Me gusta 19 de diciembre de 1992 Un día donde Se concentró mucho De las discusiones De la escena musical porteña Y se cristalizaron En dos shows Que cada uno Tuvo su diferente recepción Cada uno Tuvo su diferente Acontecimiento histórico Pero que forman Parte de lo mismo Bolido De este gran día Y de la discusión Por la ciudad de Buenos Aires De la cual nosotros También formamos parte En tanto que ser porteños Y con aliados También de algunos Infiltrados Como por ejemplo Muchos amigos míos Que vienen del interior Y viven acá Porque vienen de Manijas Y nos ayudan A luchar por lo mejor De la ciudad de Buenos Aires Vote lista 47 En las próximas elecciones Muy lindo Muy hermoso Todo lo que acabas de decir Amigo Muy interesante Yo me inclino Que hay días Mucho más importantes Que otros días Yo me inclino Yo me inclino Porque hay días Más importantes Y lo lindo Que coincidan Como que toda una cantidad De energía Coincida en un día El día anterior a ese Fue una verga No pasó nada No Pero al mismo tiempo Estaban ensayando para esto Y sin ese día Esto no hubiera sucedido Pero ese día Se cristalizó algo Increíble Que lindo Que te hubiese gustado Ir a ver a vos ¿A Soda o a Seru? No Yo creo que a Seru Girán La verdad Y es que Si es que tiene un mote A la distancia Es muy difícil No elegir Seru Girán Y decir tipo Bueno Una fecha del Andersarpado Consagrándose También lo viví Más un poco yo Lo que sea Seru Girán Es algo asquerosamente histórico Es como decir Ver a Pink Floyd En The Wall En el muro de Berlín Total Es estar en el tiempo indicado En el momento justo Como los que vieron Las bandas eternas Exacto Yo leí la entrada No hablemos de eso Que yo fui a ver a Isisi ese día Y a partir de ahí Fuimos los dos infelices ¿Por qué? Yo fui feliz No Así llegamos a como estamos ahora Vos decís que ese fue El día El break Ves que hay días Más importantes que otros Totalmente Gracias a eso Van a Melee Gracias a eso Van a Melee Eso es Hay La teoría mariposa ¿No? ¿Cómo es? No La teoría si querés El efecto mariposa El efecto mariposa No La teoría de Batman Hay Orígenes del Joker No hay muchos Realmente No hay canon Realmente como que la gente Día tipo Che Canon Esto es lo que Quién es el Joker Nunca se sabe Por ahí una Hay un cómic Que si mal no recuerdo Es de Killing Shulk Que es lo más cerca A una historia canon Que tenemos De un chabón Que explican Quién carajo Es el guasón Y en un momento Tiene una frase Muy histórica En todo lo que es El gran lore de Batman Que te imaginarás Que si vos conocés Un montón de películas Imaginate la cantidad De novelas De cómic Que es Le dice En un momento Le dice a Batman Batman No sé si Batman Se dice a Joker Yo que a Batman Le dice A mi lo que en el fondo Me da miedo Es que vos y yo Podemos ser dos personas Que simplemente Un día tuvimos Un muy mal día Y que le pasa un poco eso Un muy mal día A Bruno Díaz Le matan a la familia Enfrente de todo Lo convierte en Batman Y un muy mal día Donde medio como que Le matan a la familia Y le complican mucho La existencia al guasón Lo convierten en un puto psicótico Y es un día importante Y cada uno opuesto igual Completamente Todos los días Son importantes Pero algunos Un poco más Para irnos De esto Traje para mi El tema que más me gusta Es el tema más conocido Del disco de Dínamo De su arterio No Un disco de mierda Loco Yo en obras Le tiré tomates Pero este tema Primavera Cero ¿Lo tenés? Si lo tenés Te va a encantar Ahora cuando suene Te digo Suenan unas quintas Pónganlo producción Pónganlo equipo técnico Pónganlo quienes estén ahí Unas quintas Shoes Tan 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 futboleras como tiene una cosa medio futbolera no sé si incluso a un sample como hinchada y mis sentidos donde todo empieza y a todos los que dicen que los cargadores power van a explotar no van a explotar cargadores power cargadores power cargadores power el power asupició este momento buenos aires mar del plata mar del plata el cóndor buenos aires la tenés menos mal menos mal de lo mejor me agarró hipo en medio del programa muy bueno es muy radial es me puedo contar tomás que los denver nuggets pasaron a estar 2-0 abajo en contra de los minasota timberwolves que ahora además sé que tomás reborden y chapo los minasota timberwolves así que es mi enemigo perfecto y los denver nuggets pasaron a estar 0-2 a ganar 3-2 allá ganamos un partido histórico si juega el último partido no bueno está a 3-2 no 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 esa es al mejor de 7 tiene que llegar a 4 puede ser creo que mañana 9 30 así como vos estás viendo a boca yo veré a los denver nuggets octa tengo una pregunta porque sos fan de los denver nuggets porque sos fanático de los denver nuggets es biográfica la respuesta porque cuando en el medio de la pandemia de nada existía porque estaba todo paralizado uno de los primeros deportes que regresó fue la nba que hizo algo muy típico de eeuu que fue básicamente cerraron disney world y lo convirtieron en el llamado domo burbuja la burbuja la burbuja es verdad era la burbuja de babo y tenían todo funcionando disney world sólo para la nba entonces tenían cocineros médicos toda la infraestructura sólo para poder seguir pero no podían salir tenía a su familia afuera había un par que hay un par que son raperos por ejemplo damian lidard es rapero vos sabías eso que hay que bien durán tiene un par de gip japa también me encanta me parece hermoso que yo lo decía que el mundo se va a acabar pero mientras estemos recogiendo el cadáver de nuestros seres queridos calcinados por la por la gran nube tóxica alguien va a estar vendiendo algo alguien está tipo che boludo anti radiación messi y boludo nos estamos muriendo no importa cuando eso al mismo tiempo sucedió cuando mataron al negro la policía de eeuu que lo floyd lo de floyd i can't breathe es este no y y fue muy interesante porque la nba estuvo de paro lo cual fue un evento muy extraño porque era uno de los deportes que más había consitido atención porque era de los primeros en volver en el medio de la pandemia y estaban todos haciendo una manifestación en la nba a nivel viewership nunca se recuperó la nba de la pandemia mirá como que significa eso empezó a perder mucha audiencia la nba desde la pandemia o ya venía medio mal y la pandemia medio como que les metió terrible terrible mazazo indudablemente al ser humano no le divierte tanto ver esas cosas si no hay un montón de público al fútbol también le pasó tipo pero después subió decís no si subió un poco pero no volvió a sus picos históricos cada vez menos gente ve nba menejana vez menos gente ve fútbol pero eso también es el paso del tiempo super bueno pero yo nunca pensé que o sea yo pensé o sea eso esto es loco hablar de eso es loco hablar de eso eventualmente la gente pero por eso ganó mi ley porque hay o sea ok hay toda una forma si es que hay toda una forma de una cultura que nosotros creemos que no era o creíamos el año pasado que no era representativa y es como creer hay gente que cree que la cultura es no sé lo que ellos consideran lo clásico como puede ser hasta no sé la literatura puta madre que pasó gol de fortaleza un gol pelotudísimo no lo puedo creer quien está atajando por ello chiquito romero y hay gente que piensa que el deporte es necesariamente el fútbol y cuando hay gente que juega deportes virtuales que es tan deporte como el otro ¿entendés? y eso realmente con la aparición de internet puede cambiar tan rápido como el hecho que el fútbol pase de ser 70 años interesante a no ser más interesante lo cual igual es loco porque incluso así es muy poca la gente que ve eSports bueno eSports no pero es muy poca en serio y es algo que a mí me duele porque yo soy el defensor número uno de los eSports ¿pero en dónde? en Japón no es más contando pensalo a punto rating la cantidad de gente que ve tipo el Super Bowl sigue siendo deal breaker pero al fin de cuentas es lo que mueve la ita ¿entendés? ¿por qué Chichitos va a poner 200 no 200 ¿por qué no va a poner 9 millones de dólares en un evento si no lo ve nadie? lo que estaría bueno y lo que se habla mucho en el negocio es intentar hacerle entender a Chichitos al tipo de gente a la que le está el tipo de vidriera que termina haciendo está como bueno buenísimo si vos querés ir hablándole a todos los viejardos que miran estas cosas seguí poniendo donde hay un montón de gente si querés gente más específica por más de que no sea un montón venía a vernos es imposible ¿no? sí pero hablábamos es imposible y digo con el hipo sí sí ya sé pero hablábamos de de que caían en cantidad de rating y quizás es algo que con el paso del tiempo se va a profundizar por el hecho de pertenecer a cultura a formas de cultura distintas no lo sé sí sé que por ejemplo el hecho de la una vez yo iba a hacer un piso hubieron cambios de reglas en la Champions League hubieron cambios de reglas o que no mejor dicho quisieron hacer una nueva competencia que se llamaba la Superliga la Supercopa en Europa que congeniaba solo a los grandes equipos que es como cuando uno se junta con amigos y hace un torneo de FIFA para ganar más audiencia ahí hay un cambio cultural que tiene que ver con la aparición del lenguaje de internet que deja al mundo del siglo XX medio extraño ¿viste? yo es más una estupidez que pienso pero no sé cuánto qué tan bueno qué tan no bueno sería yanquisar un poco el Fobal boludo a mí me encantaría ver el partido de estrellas versus estrellas el básquet es re yanqui y le estás yendo mal no importa pero nunca lo vimos en el fútbol un buen partido de estrellas argentinos serían increíbles otro a nivel Europa el partido de Europa versus el mundo y tenés en un equipo a Neymar Messi a todos los latinos que juegan en las ligas de Europa contra un equipo de Ronaldo todo eso nadie de ellos ya juega en Europa pero buenísimo se entiende igual torneito de tiros libres cuando tus amigos te juntás y era como no loco mandá centro mandamos centro y estaba tu amigo pegaba bien a la bocha y mandaba centro y iban con todos tus amigos a cabecear imaginate eso es que sale muy caro boludo sí y también a nivel la NBA es mucho más monopólica son re poco los jugadores de seguridad y la NBA esclavizó heavy metal a sus talentos les hizo firmar un contrato que dentro del contrato es como si vayas a quedar seleccionado en All Star ni por tu puta vida no vas a venir vas a venir y vas a sacar tu propia camiseta con tu firma piola del cual vos te vayas a llegar el 20% el 50% para la federación y es así es muy interesante no es que Lebron James tiene ganas de hacer eso Lebron James le gustaría quedarse en su casa jugando a Lebron es medio Ronaldo igual en el sentido de que hace lo que hay que hacer ¿viste? sí bueno pero por eso porque hay que hacerlo no porque te levantes ese día con che que gana de ir a All Star Jokic el mejor jugador de los últimos 3 años Jokic no quiere saber nada no hace nada eso de hecho vos lo dirías a Jokic no yo lo amo a mí me encanta que él haga eso te tengo que traer lo peor que él ganó la NBA y le hace una entrevista y dicen ¿cómo estás? dicen estoy común solo quiero ir a ver a mi familia y es como dale ponente feliz a mí me parece la personaje a mí me apaja la gente que personaje además y no compro mi personaje te lo voy a traer a ver en su contraparte cuando italiano negro Balotelli cuando Balotelli metía gol y no lo festejaba y le preguntaban por qué no festejaba y respondía un cartero festeja cuando entrega una carta yo soy delantero yo hago goles ese personaje me encanta me vuelve loco me hace reír un montón el chico el chão se tome súper en serio tipo no loco me quiero ir a mi casa anda a cagar dale europeo de mierda que salí campeón de NBA boludo rompa la bola pero bueno nada lo banco igual lo que le quería terminar de decir a Male es que en el marco de ese regreso primero la NBA al deporte y yo ponerme a ver eso y vi una gran serie ahí entre estos Denver Nuggets y los Los Ángeles Lakers después eso fue Campazo un argentino a jugar a este equipo de los Denver Nuggets Campazo está en los Denver Nuggets es una buena razón para ser hincha que tenía la particularidad de tener al mismo tiempo un pivot que es este Nicola Jokic que yo les he traído una vez que es un jorcer que revolucionó la NBA haciendo todo lo más anti-yankie que se puede y es medio un revival de la guerra fría que hubo también en la NBA en los 90 que un día puedo traer un piso sobre eso y llegó Campazo y realmente fue como ver a un argentino en la NBA no pasaba así y Campazo tenía algo parecido a la ilusión que podía generar en un momento Manu Ginobili mal y si volvió el argentino en la NBA que encima es bueno que juega bien que le van a dar una chance y tuvo mucha suerte porque se lesionaron se lesionó Jamal Murray que es el base titular de los de Bernadette y por eso pudo jugar un poco más y jugó una bocha y estábamos con Ale Chuka estábamos con Ale Chuka estábamos con Andy Perlas el heredero sin saber qué hacer en el medio de la cuarentena donde solo había que pasar el tiempo y trabajar pero a la noche estábamos ahí encerrando mirando el techo y tres veces por semana nos videollamábamos no nos videollamábamos nos llamábamos y veíamos el partido de los Denver Nuggets épico entonces a mí como no se hincha los Denver Nuggets me salvaron la vida llegamos nos fue muy bien y no con un argentino y vos no sabés lo que era el argentino y hay momentos muy argentinos de Manu de Facu hay momentos muy argentinos de Facu hay momentos donde choca contra gigantes y los tira hay momentos que defiende yo seguía la típica cuenta de Instagram de Team Facu y además le estaba yendo bien a Duki eran medio amigotes era lindo de ver todo eso un lindo momento argentino lindo momento argentino yo creo lo amo a Facu porque además es de Aries como yo yo creo que tendría que haber sido más caradura si encontramos el anime barra gaming de Octavio ¿qué? la NBA y Facu Campazo ay cómo no fue eso está muy bueno boludo está realmente muy bueno tengo una mala noticia igual tenemos que entregar las entradas boludo ok tenemos igual audios de gente haciendo beatbox como queda poco tiempo escuchemos tres nomás la de Tom Morelo la de Tom Morelo la de Bulls on Parade Bulls on Parade por el momento siento que hasta que yo tengo hipo en este momento les pido perdón a todos tengo una técnica para sacarlo después off air no probémosla pero no hay tiempo es larga bueno escuchamos un beatbox más y nos pedimos con la técnica saben que es larga chico esta ojo medio espineteano el anterior no los primeros dos los primeros dos para mí son los primeros dos no querés escuchar ninguno más no no Raquel y y Carlos Raquel y Carlos perfecto van a ir a ver a mi amigo Invencila Orterix Raquel y Carlos vas a ver vos Raquel vos Carlos vas a ir a ver a mi amigo Invencila Orterix mañana nos vamos a ver acá te abre la puerta el oso por qué buprofenu dice cuántos voy y porque no sé es un hecho artístico chicos nos vemos mañana mañana viene Paul Hicks y hablaremos de todo de nada Paul Hicks es un personaje bárbaro ¿de dónde lo conoces a Paul Hicks vos? yo a Paul Hicks lo vi cuando vi por primera vez a Afonso en vivo yo estaba en el público en ese momento solo era una persona que iba a conocer que era Afonso esa noche invitado por Elena y había una persona mañana no lo voy a decir muy parecido a Spinetta con unas vibes muy parecidas a Spinetta que hizo un solo guitarra demoledor acoplando él parecía todo suave y terciopelo y haciendo un solo guitarra acoplando con el ampli y yo dije what the fuck this motherfucker man what the fuck y después cuando terminó me acerqué le dije loco me encantó lo que hiciste y después de ahí hablé en el camarín de Niceto y nunca más hablé así que es todo lo que sé él es uruguayo me parece que es bastante uruguayo tiene nuestra edad y es muy interesante mañana en el Paul Hicks que loco ¿no? que loco mi nombre fue Octavio Majul mi nombre fue Jimmy Paul Jimmy y nos vamos a ir escuchando Payment Rain Life es una banda pionera del indie de 1990 que después Blur le copia porque son ingleses y esto lo dice Lucas Difonso Lucas Difonso sabe que banda le copia que a quien ¿viste? él sabe Lucas Difonso él sabe nos vemos mañana chao chao bye bye puta madre boca la concha de la verdad mejor que es la verdad after the glow the scene the stage the set talk become slow but there's one thing I'll never forget hey you gotta pay your dues before you pay the rent over the turnstiles and out in the traffic there's ways of living it's the way I'm living never forget